No, si estamos contentos acá en Cusco, falta todavía tres etapas de Caminos del Inca y esperar hacer un buen trabajo, para ganar Caminos del Inca todavía hay que llegar a la meta y ahí recién es ganar Caminos del Inca, nosotros estamos trabajando todavía para ir a un buen ritmo y llegar a Ayacucho, Huancayo y llegar a Lima. ¿Cómo ha visto el tramo Arequipaco? Sí, el tramo muy pesado, hemos llegado exhaustos acá al Cusco, mi copiloto también llegó ahí un poco mal y gracias a Dios todo se ha recuperado el día de hoy y trabajar para mañana. ¿Y ahora cómo es el Cusco de Ayacucho? Sí, bonito es el trabajo y hacer un buen trabajo y los auxilios que van a trabajar en todo el recorrido tienen que hacer un buen trabajo perfecto porque en sus manos está todo también este camino. Un saludo para la revista Nitro y para todos los trabajadores allá. Gracias. Gracias.